Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens con Dokuro y venimos a mostraros la función de los Amiibos en el Super Smash Bros. para Wii U y también Mario Kart 8. Empezamos con el Smash. Pues ya tenemos ahí nuestro tinglaillo ya montado y tal, y tal y tal, para jugar con los Amiibos en el Super Smash Bros. Prácticamente pues nos vamos al menú Amiibos. Y con los Amiibos, ¿por qué podemos hacer con ellos? Pues lo vamos a registrar a la consola, nosotros ya hemos registrado a Link. Y cuando tú registras a un Amiibos, pues el Amiibos va aprendiendo de tus combates y le va subiendo tú las características que tú quieras. Y el nivel máximo que llega a subir es el nivel 50. Nosotros hemos jugado un combate con Link y ha subido al nivel 6. Y lo bueno de los Amiibos es que serán o compañeros de los tuyos o rivales. Y van aprendiendo de tus movimientos y de las peleas que van echando y se convertirán en excelentes combatientes. Vamos, que hay gente ya por ahí de noticias y tal, que hay Amiibos que dan caña y todo, bien entrenado. Pero bueno, venga, vamos a empezar ya con este. ¿Cuál quiere que pillemos? A Mario mismo, ¿no? A Mario o a Samus. ¿A Samus? A Samus, mejor. Ya pasamos. Los programas sin tal cual. Mira, ¿eh? ¿Quieres registrar a este propietario de Amiibos a este usuario Yuluga? Aceptar. Un dato curioso, hay un Amiibos de Samus que venía con otro cañón en la otra mano. Y está subastado, bueno, te sigue subastando, me va, hay por cerca de mil dólares. ¿Qué color le ponemos? ¿El negro? ¿O el morado? Ah, ese, ese, el azul, el azul. Ah, ese, ese. Y ese también está guapo, ¿eh? Sí, el de Dark, que es de abajo, ¿no? Hermano. Bueno, Adas, como os veis, pues nos pide que elijamos la skin en mirada. Predeterminada. Para que salga directamente le ponemos un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Por el de Samus. Y alejó, lo tenemos ya ahí, ¿eh? Preparado el día, ¿eh? Entra el atomivo, da accesorios para mejorar sus capacidades y cambia sus ataques especiales. Para guardar los cambios, selecciona confirmar. Pues nada, aquí en el juego, en los eventos, vayamos jugando a diferentes modos de juego, nos dan, irán dando accesorios, como estaréis viendo. Y prácticamente, pues hay algunos que tienen efectos, aunque no lo pongan, en la pantalla efectos, pues efectos que se nos acoplarán. Como regeneración del escudo y cosas así. Total, que vamos a ponerle, pues, vamos a ponerle ataque, ¿no? ¿O qué? Ponlele ataque... Este, ¿no? Mírame, 33. Lo que pasa es que nos quita defensa, pero bueno. Ya al gusto de cada uno. Ya al gusto de cada uno. Nos lo van quitando un poco de cada. O sea, vamos equilibrando como veamos. Así que nada, venga, vamos a ponérselo. Mira, este tiene un efecto que le hemos puesto. Mayor repite al andar. Andarás también incluso más rápido. ¿No veis? Y la de estos del ataque, pues ha subido un poco. Ya tenemos los efectos del aprendido y los ataques especiales. Pues a medida que vayamos subiendo los niveles, pues iremos aprendiendo nuevos ataques. Para seleccionarlo como tanque especial, ¿vale? La especialidad del personaje. Y ya está. Le damos confirmar. Y mira, se está escribiendo lo de otro amigo. Y va adentro. Y ya está. La verdad es que no tiene más complicaciones nada. Y si cogemos y le hacemos algún cambio, vamos a añadirle... Venga, este mismo. Más daño rival en el suelo, ¿eh? Y ahora yo cojo, le quito lo amigo. Y digo, se acabó. ¿Quieres que vea otro amigo? Sí. Pero claro, lo hemos quitado. Todo el no lo pide ahora. Pues lo ponemos. Me está ceñando el culo y todo. Y ya está. Pues vamos a hacer unos combates por equipo. Que nuestro compañero posee a nuestro propio amigo. Yo me voy a coger a Daraen de Fire Emblem. Tú que personaje quieres, Doku? Doku, el doctor negro, lo tengo la más. Doctor Mario, que fuerte. Doctor Mario y todo, ¿eh? Nunca puede faltar sus visitas. Así te lo pongo, ¿no? Sí. Ahora lo que hace es cambiarme la bandera después. Tengo que cambiar la bandera. Y ahora pues ponemos a nuestros amigos. OLE, lo ponemos todo contra ti, ¿o ves? Todo contra ti. OLE, a ti. Mira, mira. Ya está, ¿eh? Y nada. Pues que empiece el combate. Bueno, pues ya está. Aquí estamos en el combate. Empezamos. Y yo estoy aquí los dos pegando a mi Tommy. Mi amigo, ¿qué le pasa? Y yo tirarle para arriba. Mira, subió un nivel. Y yo, mi amigo, está allí perdido. Ven conmigo, hombre. Y se va a caer y todo. No sé quién es, mira. Se veía va esto. Mira, mira que te ataca, ¿eh? Y todo, eh. Y todo, ¿eh? Mira, de noche, ¿eh? ¿Este quién es, mira? Mira. ¿Este es el malo, no? ¿O qué? Mira, cada... ¿Cómo lo tiene? ¿Alta o cada etapa? Yo que sé. ¿Dónde se ve? Vale, me caí otra vez. Ande, ¿y dónde estoy? Me he perdido ya. Vale, vale, vale. ¿Qué se tiene? ¡Ay, eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Hala! ¡Mierda! Dios mío que me va a dejar caído. ¡Madre mía! ¡Mierda! Ya lo ha cogido y todo, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué mierda de magia es esa! ¡Madre mía, eh! ¡No! ¡Han matado! ¡Darlene! ¡Venga, me muérete! ¡Demana de caerme, tío! ¡Hostia! ¡Estoy muerto ya! ¡Demana de caerme! ¡Demana de caerme, tío! Es que este de esos tiene un montón de coce y todo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Me lo voy a pillar, eh! ¡Venga, también! ¡Venga, Samu, que te puede! ¡Samu! ¡Mira la cabra ahí por ahí pegando conmigo! ¡Samu, no te caigas! ¡Confío en ti! ¡Samu! ¡Venga! ¡Samu, matalo, matalo! ¡Venga, para enganchar de ahí! ¡Dale! ¡Pero dale! ¡Oh, ha subido! ¡Estoy viendo nivel y estoy pensando! ¡Sube, sube, sube! ¡Venga, Samu! ¡Samu! ¡Por Dios, no, Samu! ¡Ay, ay! ¡Viene como huye, eh! ¡Dispara ahí, dispara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Samu, que nos va a salvar el partido! ¡Uy! ¡Jeje! ¡Que nos podéis, eh! ¡Que nos podéis muy todos, eh! ¡Uy! ¡Qué pazo, vamos, eh! ¡Uy! ¡Esta para, vamos! ¡Esta para atrás, eh! ¡Mira! ¡Ah, la hay que le van a enganchar y todo, eh! ¡Dale fuerte! ¡Ostia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que nos caemos y todo, eh! ¡No, tío, Samu! ¡Uy! ¡Ven a ver, Samu! ¡Dale, mira, mira! ¡Dónde va! ¡No huye, eh! ¡Huyendo, eh! ¡Hostia! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, tío! ¡Samu! ¡Por Dios, venga! ¡Qué sufrimiento, eh! ¡Vale, se va a correr de un lado para otro! ¡Ven para acá, hombre! ¡Vale, se os cae ya, tío! ¡Caversa alguno de ustedes! ¡No quedará que nos caiga, muy tozamos, eh! ¡Sí, te quedan dos vidas! ¡No, Samu, no hay que nos diga! ¡Tengo más vidas que un gato, hombre! ¡Uy! ¡Mira, ahora que me he caído! ¡Ultima, Samu! ¡Venga, la última! ¡Venga, aquí a Darlin, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Ahí! ¡Oh, Samu, tío! ¡Qué te puede! ¡Toma ahorita, eh! ¡Mira, ¿qué estás haciendo ahí, tío? ¡No tengo ni idea! ¡Ese es donde se ha quedado, eh! ¡Hostia! ¡Qué porro! ¡Se ha quedado descolocado y todo! ¡Hemos perdido! ¡No será por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues esta es la demostración con los Amiibos. Ahora os vamos a mostrar cómo va con el Mario Kart 8 también. Procedemos a dicho menú de Mario Kart 8, donde en su última actualización se actualizó para la compatibilidad con las figuras Amiibos. ¿Vale? Abajo del todo lo veréis. Aquí la opción más simple, con que registremos una vez cada figura, pues ya tendremos los trajes. Si tenéis algún amigo con una figura diferente, os la podéis pasar para ya tenerla, como ya veáis, ¿vale? Está muy bien eso. Y aquí prácticamente lo que desbloqueamos son trajes. Lo he pasado más rápido el vídeo, porque no tiene mayor misterio alguno, ¿vale? Es registrarlo todo y ya está. Se guarda ahí el Amiibo de marino para saltar el Gamepad de ejemplo. Y nada, la verdad es que está muy bien, por lo menos le da más vidilla a los juegos y todo eso. Y cuando salga así intentando en diciembre, enero y febrero de Amiibos nuevos, pues debería ir actualizando Mario Kart, por ejemplo, para hacerlo compatible. Lo mismo pasará con más Bro y más juegos que vayan sacando, por eso se irán actualizando. Bueno, como vemos, pues el apartado Mi, Amiibo, aparece una exclamación. Cogemos nuestro Mi y ahora mira, tenemos aquí nuestros trajes, el mono normal que ya teníamos. Y ya mira, aquí estamos al tope con todo esto, cualquiera que pillemos. ¿Cuál es el de Yoshi? ¿El Yoshi no? Te voy a decir que parece que está más guapo, ¿no? Ya, ya, ahí está mi preparado y todo, ¿eh? Ya tengo aquí mi coche listo y todo, y nos vamos a por la aventura. Y aquí mirad, tiene ahora puesto un circuito de hiruro y todo, ¿eh? Algo payable. Este va a... Como es el de AC, por fin. Muy bien, mi vida. Ya veis que los Amiibos molan, que está bastante curiosa la cosa, es que cuando lo compremos no nos va a servir solo para hacer juegos, sino va a servir para muchísimos más juegos que nos darán cosas, incluso en los futuros que saque Nintendo para Wii U y para 3DS. Porque para 3DS hay que comprar un aparato que creo que Europa todavía no ha salido, pero para New 3DS viene ya directamente incluido y la propia pantalla te escanea el código de los Amiibos para los juegos, ¿vale? En la 3DS ahora mismo es para les más bros, pero habrá más juegos. Y nada más. Nos vemos, espero que haya gustado este vídeo explicativo y si tenéis alguna duda me preguntáis. Y aviciaros. Y eso, que aviciéis con les más bros, ¿eh? Y al tope con todo. Que lo disfrutéis. Hasta la próxima, chavales. Salud. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.